Ya también aprovecho para informarles que me envió una carta uno de los empresarios que adquirió acciones en altos hornos de México, la Auditoría Superior de la Federación hizo una investigación y encontró que se habían pagado 200 millones de dólares de más. Entonces se hicieron juicios, hay procesos abiertos y nosotros planteamos, porque se trata de una empresa que genera empleos y beneficios en Monclova y nosotros dijimos que si se limpiaba la empresa, si llegaban nuevos accionistas, gente responsable, seria que estábamos dispuestos a aceptar que nos repararan el daño, que nos devolvieran los 200 millones de dólares siempre y cuando la Fiscalía General de la República lo recomendara al gobierno, es decir, que fuese legal que se aceptara la reparación del daño, que devolvieran los 200 millones de dólares incluso que los devolvieran cuatro pagos 50 millones de dólares este año y así hasta el 2024 y ayer recibí una carta de la empresaria principal de que están dispuestos a devolver los 200 millones de dólares ahora falta que la Fiscalía resuelva si es conveniente llegar a este acuerdo y a esta reparación del daño si es legal, si está permitido, si lo podemos hacer si la Fiscalía dice adelante pues ya tendríamos 50 millones de dólares para este año y ya veríamos en qué los ocupamos iría al Instituto para devolverle al pueblo lo robado ir al Instituto a un programa, una acción un beneficio a comunidades o a lo que se decida lo que convenga más